hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal yo soy adri yo soy joan y juntos somos dos corazones aventureros hoy nos vinimos directamente hasta el estado de hidalgo adón de amor al geyser al famoso balneario el geyser que está casito las las fosas como se le llaman sí no pues es el geyser y aquí pues su característica principal es que son aguas termales con una temperatura muy elevada la menor creo que era 35 grados creo que decía 35 grados y que está súper caliente así que se lo vamos a mostrar para que lo conozcan a los que no han venido y a los que han venido pues hay que recuerden su visita al geyser así que sean bienvenidos un nuevo vídeo nuestro canal somos dos corazones aventureros desde el geyser en hidalgo bueno amigos pues ya hemos entrado aquí al geyser primera regla importante es buscar la palapita verdad amor si donde le vas a instalar las cosas que sea de sombra porque aquí mayormente está soleado exactamente nosotros lamentablemente ya no encontramos palapa porque llegamos temprano prácticamente porque llegamos un poquito tarde bueno llegamos como a las ocho y media pero todo lo que entramos a las nueve y ya no encontramos palapas pero también es que mucha gente se queda acampar por ejemplo sábado y domingo que son los días más fuertes por decirlo así entonces por eso pues ya no encontramos palapas verdad amor no ya no encontramos un lugarcito ahí un poquito cerca de las albercas un poquito cerca de las albercas recomendable para que no anden mucha distancia por ir por refresco o este por cosas para comer verdad amor sí y lo bueno que donde nos pusimos al lado de arriba está una tienda y hacia abajo están las albercas así es así que ahorita le vamos a mostrar a todos los que nos acompañan que su familia de mi señora buen también ya mi familia exactamente nuestra familia nuestra familia así que regla importante primero busquen dónde colocar sus cosas para descansar y ahora sí ponerse el traje de baño y a bañarnos si de por sí nosotros estamos sufriendo y está en un calorón y nosotros con los tres ciudadanos se nos quedan viendo bien raros así que pues ya vamos a cambiar lo que es lo que sigue verdad amor así que vamos a las albercas bueno amigos como les dijimos lo importante es conseguir el lugar donde nos vamos a no a hospedar sino a quedar en todo el rato aquí es donde eligieron como les comento no encontramos palapitas este encontramos ahí es el lugarcito donde sí nos va a calar la sombra y como les dije les voy a presentar toda toda la familia de mi señora su prima sus tías sus tías ahí está melia a no es melanie y está lolita está mi suegra otra primaria y el que está grabando es cayu saluda rey así que vamos a cambiarnos ah no cuánto cuánto costaron las rentas de las sillas 150 no pero dijiste una mesa y una silla una mesa y una silla 100 pesos y el paquete completo 150 así que mejor mejor el paquete completo para que puedan ahí disfrutar bien de su estancia así que vamos a cambiarnos amigos aventureros su tía de mi señora le recomendó estas gotitas para para andar activo verdad pero me las pongo así si como desodorante a ver a ver cayu es para el estrés es para el estrés y para en otros vídeos lo han visto con pelo largo pero ahora anda en modo cayu dije vamos a ver si funciona bueno amigos antes de meternos a las albercas y así subirnos nos metimos nos subimos hasta llegar a este punto para subirnos al puente que está vamos a cruzarlo para ver toda la vista completa y aquí nos dice que también está la tirolesa y los costos que pueden encontrar desde que de este punto aquí lo pagamos subimos por todo el cerro así dijimos me damos así que uy mi amor ya le dio sueño y apenas vamos a apenas vamos empezando mi amor se te va a quitar el miedo en la en el puente ay no estoy pensando en bajarlo así que vamos a pasarlo a ver que tal ya te grabo amigos ya nos subimos al puente el de jonei se sentía mas no el de jonei se estaba mas mas intenso no este si me da mas seguridad había hasta pedazos que no tenían tablamo si así que muy buenita experiencia porque desde aquí arriba se ve bien chido bueno le voy a mostrar la la un poquito el paisaje que vemos ay wey miren todos todos antes de meternos antes de meternos a las albercas quisimos venir hasta el puente para disfrutar de las vistas y ver a todos los lados donde nos vamos a meter así que les vamos a mostrar todas las alberquitas para que puedan llevarse un buen recuerdo y que se les antoje venir aquí a este lugar ¿verdad Melanie? así que chido chido pasar el primer puente bueno el único puente que hay aquí pero chido hasta el momento bueno amigos vamos a la primera alberca para meternos que es la de los famosos toboganes pero que creen? que no están en funcionamiento o sea venimos desde lejos porque nos dijeron que estaba chido y llegamos y no están en funcionamiento eso es lo que a mi me gustaría que pusieran por ejemplo en sus páginas que dijeran que ahorita por ejemplo no están en funcionamiento para que uno no se lleve tal vez una decepción ¿verdad? porque en lo personal yo si bueno no me iba a subir yo pero ni nadie si se iba a subir ese es lo malo solamente que más al rato los vayan a abrir pero no creo creo que estaban hasta quebrados ah entonces si no hay ni donde se hubiese así que esta vía del parque acuático en este momento no está en funcionamiento así que pues vamos a ver porque creo que las albercas de acá estaban frías son las que están en temperatura ambiente creo que las que están acá abajo si están muy calientes aquí hay nuestra amiga Melanie no se quiere meter a las calientes ¿verdad Melanie? vamos a ver a ver que no le gusta a ver si le gustan frías y le gusta subirse a los puentes también ¿verdad? así que vamos bueno amigos aventureros ahora si por fin llega el momento de meternos a la primera alberca ¿verdad amor? sí después de caminar un buen largo tiempo sí nosotros nos encontramos en las partes de arriba de lo que es el balneario y algo que me gustó porque por ahí viene un video donde dice que no te advertían de la temperatura del agua si hay letreros es como este aquí te dicen a cuánta temperatura está el agua para que tú tomes tus precauciones de meterte a la alberca y no vayas a sufrir alguna quemadura o algo así así que vamos a meternos a esta alberquita para checarla a ver que tal que va a estar muy súper igual dato importante también te mencionan cuánto es la capacidad de todas las albercas por si hay más de 107 personas ya no te dejan entrar amigos que ya nos metimos a la primera alberca de este balneario son de las que se encuentran en la parte de arriba bueno ahí está donde está el puente y sí sí está muy caliente ¿verdad no? sí la temperatura que nos mencionaba ayer letrero era de 80 grados pero yo siento que esa es como la temperatura más alta ¿no? sí porque las otras decían 35, 38 es la que más de más intensidad nos hemos encontrado pero está más caliente que la de los azules si si verdad yo siento que sí aunque tiene los azules como que te atalanta el olor ¿no? sí de mucho azufre o huevo y aquí no es tanto no, nada más allá donde está el hazel o sea el... el espiradero ajá es donde huele pero viene muchísimo agua y ahorita se los vamos a presentar también sí vamos a ver como 5 segundos adentro y nos vamos a venir a salir porque sí está bien fuerte pero esta es una de las primeras alberquitas me gusta la tomática como la tiene este... y vamos a seguir disfrutando un poquito aquí y ahorita les seguimos mostrando las demás mi amorcito está en un dilema porque dice que la alberca mide... bueno aquí dice que mide unos 40 metros ajá pero tú mides ¿cuánto huevo? unos 56 unos 56 ¿cuál es para abajo? y yo mido unos... 78 creo que fue la última vez y me llega... donde está mi panza yo creo que de... de aquí... aquí... sean 10 centímetros entonces ¿cuánto será? como unos 30 ¿no? sí ¿verdad? como unos 30 nosotros también pensamos que está... no es la... profundidad que dice ahí pero... pero bueno el chiste es no es obar así que... no se quiere meter así abajo del agua porque... no le gusta mucho lo caliente así que a ver si ahorita la convenzo así que... para los que te midan menos de 1.40 pueden estar en esta alberca bien tranquilos pues sí porque no mide 1.40 sí porque no mide 1.40 así que... otro dato importante de esta alberca algo que no nos habíamos dado cuenta de esta alberca es que tiene baño jajaja no no es baño pero... que raro si le quieres hacer del baño te vienes aquí adentro jajaja y sin problema alguno era... no entiendo ¿verdad amor? jajaja 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 no no es baño pero es como para... estar de una... porque era arriba de Acayagua ¿no? ah sí es cierto porque Acayagua tiene la... un tubo el tubo no sé si ahí lo vean ay... pero es como... una zona más privada es como el jacuzzi jajaja 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 pero... ay... primera alberca que nos metemos y si... me gustó así que... no me... no me quiero salir pero hay que conocerla de más ¿verdad amor? así es todo así hasta... hasta el chapoteero hasta el chapoteero vamos a tener que conocer para que lo muestre... para mostrárselos y para que vean que sus niños pueden estar sin ningún problema así que... la mitad de la... la mitad de la... la mitad de la mitad de los niños pero no está en funcionamiento mi amor las de los niños sí pero... dice para niños yo soy una niña jajaja bueno ahorita vamos a ver si si se puede así que... vamos a estar un ratito más aquí y ya después vamos a conocer las demás Música amigos también recomendación... cuando vengan pueden apoyarse de este mapa de todo el... el parque acuático nosotros donde nos encontramos ahorita es... ándale aquí ya estábamos en esta alberca ¿verdad aquí amor? sí, vamos a ver de abajo es donde estaba aquí el puente aquí es donde... son las nuevas donde según están los tobogales pero... pero pues no están en funcionamiento entonces ahorita vamos a bajar y vamos a ir a esta pero yo quiero bajarme a esta ¿cómo se me ha dejado? no sé mi amor pero puede ser como la de Villagasca que sí... me voy a cargar a la Regina anda... ándale sí entonces vamos a la que está aquí muchachos para mostrárselas ¿verdad amor? sí vamos allá esta que nos vamos a meter dice que marca también igual 80 grados centígrados 1.30 a ver... se da 1.20 y esta mide 1.30 así que vamos a verla amigos como ustedes se darán cuenta nos divide una barrera porque en la alberca que les comentamos... ay wey sí 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 está súper caliente esta esta sí está muy súper caliente esta sí está a 80 grados lo raro del asunto es que la otra decía es igual ¿verdad amor? ajá pero no pero no no esta sí sí se siente bien 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 caliente la neta no voy a meter ni la cara no esta sí ¿por qué te gustaba lo caliente? sí me gusta lo caliente y mi amor esta en el chapote arriba todo hoy te llega el agua casi a la rodiga parece que esta está como la carga de la moda no está tan caliente pero esta aventureros esta sí está muy caliente pero... aquí sí hay mucha gente pero me sabe gustar igual mucho lo caliente pero... sí pero... créanme hasta meto la mano y sí sí cala sí cala bastante así que no vamos a durar mucho en esta simplemente se las muestro y para que nadie me cuente nadie me diga me metí a probarla y saber que sí está caliente ¿qué te llamas? pues literal amigos sí está caliente está caliente sí sí está caliente 80 grados centígrados no sí estaba sí estaba fuerte sí vamos a otras que nos dijeron que estaban más menos calientitas nos dijo la niña con la que veníamos Melanie que estaban como las de Tolantongo a ver vamos a ver si es cierta creo que... no sé si ya está ahí tu mamor todavía sí sí está así que vamos ahí está ahí está nuestro... mi suegra y la demás compañía así que vamos vamos ahora a mostrarles estas alberquitas ahora vamos a ver esta palapita ah pero es para aventarse a ver vamos a... si la toboganes es exclusivo para niños sí sí amor no vas a poder dice toboganes ja amor pero ella no es si se puede aventar este es exclusivo para niños de 5 a 12 años pero... vemos que hay muchas... ahí viene Melanie mira si la vas a aventar Melanie pero también es para niños cuál la de ella sí pero se puede meter cualquier cosa ah sí ah bueno está más fría y tibia sí vamos mi amor si era la que querías o no era la rataladilla es lo mismo es lo mismo y a todos los niños no les da mierda también la gente yo me aventaba pero dice que es de 5 a 12 años tú sientete como un niño ja 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 apagas las bamfugas Bueno, a ver, vamos a ver si se anima Ya le presto la cámara para que se aviente Porque yo sí, para los toboganes no Nos dijeron que esta alberquita está fría A ver, vamos a ver si es cierto A ver si nos da un puncher Por meternos a caliente y fría ¿Sí? A ver, vamos a ver Sí está fría, a ver No, no está tanto, tanto Fría, fría como me la imaginé No, no está tanto ¿No que no está tanto, Melanie? Felicio A ver, apenas está feliz, a él le gusta lo frío Pero, bueno, este es otra alberquita Este... Y está fría, pero yo me voy a las calientitas mejor Ahí viene a lamentarse del salto mortal Ya, échatelo, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vámonos dos No, se está grabando Volví a ser niño Volví a ser niño otra vez Ay, güey Pues dice que es para niños, pero Uno vuelve a ser niño aquí Así que ahorita nos vamos a subir otra vez Y vamos a grabar aquí a Lolita Y vamos a disfrutar un poquito de... Ay, nomás que aquí da frío Porque está bien chiquita la alberca Pero este es más para los niños Así que esta es otra de las alberquitas de aquí Calientita, sí Está menos que las otras que están ahí arriba Que es de 80 grados centígrados Sí está un poquito menos caliente esta Pero apenas para los niños está súper Ahorita se les va a mostrar todo el área Para que la conozcan No, no, no Amigos, creo que he fallado como aventurero Sí Mejor Melanie ¿Cómo te llamas? María José María José Mejor ellos se avientan que yo No Y a propagandas de niños chiquitos Sí, exactamente Y exactamente ¿Oíste amor? Amor Digo que he fallado como aventurero ¿Por qué? Y que no me animo Y todavía son del pan niño yo Sí, ya sé Se subían hasta los grandes Sí Se sienten bien feo Como el que me subía a Mazatlan Ándale, como el de Mazatlan Ese sí Estaba más grande Y largo Sí Pero no Yo con los tabuganes Que han visto en los otros videos No Soy muy collón Prefiero descansar Bueno, este es otra de las albercas Está muy cómoda para todos los niños De amor Sí Pueden dejar aquí sin problemas Este... Bueno, con sus salvavidas Para mayor seguridad Pero es otra de las alberquitas Muy padres de aquí De este jexo Sí Está muy bonito ¿Qué ríos? De mi sobrinita Mira, está nadando según ella Así que seguimos Amigos, creo que he fallado como aventurero Sí Mejor, Melanie ¿Cómo te llamas? María José Mejor ellos se avientan que yo No Ya, a toboganes de niños chiquitos Sí, exactamente Exactamente, ¿oíste amor? Amor, digo que he fallado como aventurero ¿Por qué? Que no me animo Mira, Melania Y todavía son de los pa' niños yo Sí, ya sé Te subí hasta los grandes Sí No, se fue a los grandes Ya Se sienten bien feo Como el que me subí a Mazatlán Ándale, como el de Mazatlán Ese sí Estaba más grande Y largo Sí Pero no, yo con los toboganes Si han visto los otros videos No Soy muy collón Prefiero a los consiguos Bueno, este es otra de las albercas Está muy cómoda para todos los niños De amor Sí Lo pueden dejar aquí sin problemas Este Bueno, con sus salvavidas Para mayor seguridad Pero es otra de las albercas muy padres De aquí De este Hexel Sí Está muy bonita Qué ríos De mi sobrinita Ajá Bueno Eso decimos de cada una Que vamos Pero igual se las vamos a mostrar Aquí con nuestra prima Hola Vamos a mostrársela Para que también la conozcan Y que se animen a venir Y que se animen a venir Pero lo que llevamos hasta el momento Está súper padre ¿Verdad, Flor? Bueno, ya saben Duró mucho para aventar Sin un tobogán Pero se aventó Así que vamos a las otras Bueno, me han retado A que me vaya longuito Cabe aclarar Que esta alberca También está súper caliente No dice cuánto Pero Siento que está A 80 grados También centígrados Y en esta ocasión Flor me va a acompañar Ah, no ¿Qué? No puedo ir solo hasta allá Y el dejo es muy caliente Bueno Pero sí está muy Muy caliente Así que ¿No vienes, mi amor? No Ok Deja Deja Ay, güey Está bien caliente Pero todo sea por Por ir a longuito A ver, vamos Vamos, vamos Está bien caliente Vamos a ver qué tal Ay, güey Está bien caliente Está súper caliente Ya venganse Ya están Ya no se siente Bueno, pues Esta es otra De las alberquitas Una de las que está En la Casi en la entrada Principal Este Sí es algo Muy caliente Muy, muy caliente Pero A mí sí me gusta Pero de repente Sí, sí llega Hasta quemar Entonces sí Si es ahí Un poquito Peligroso Si no están seguros O se sienten Que les quema Muy de volada Mejor sálganse Porque sí está Sí está Pegriloso Pero ahorita Nos vamos a meter Otro ratito Para disfrutar más Porque si no No tiene chiste Dejen dejar la camarita Para disfrutar un ratito Y ahorita les hago Un paneo De toda la alberca Para que la conozcan Otra alberquita De 80 grados Centígrados Amigos aventureros La verdad Ya me sojé No duré Ni máximo Cinco minutos Allá adentro Está súper caliente 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 Creo que es la más caliente Que he sentido de aquí Más que las que le enseñé Primero Está súper Súper caliente Nadie me quiso acompañar Pero no me tenía que ir Sin meterme a longuito Así que Ay, pero ahorita Que me salgo Siento frío Pero ahorita Nos vamos a meter Este tipo sauna Tiene una profundidad De 80 centímetros Y vamos a descansar Un ratito Aquí adentro Así que Vamos Vamos a A descansar un rato Y ahorita Se los mostramos Amigos aventureros La verdad Ya me sojé No duré Ni Ni Máximo Cinco minutos Allá adentro Está súper caliente 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 Creo que es la más caliente Que he sentido de aquí Más que las que le enseñé Primero Está súper Súper caliente Nadie me quiso acompañar Pero no me tenía que ir Sin meterme a longuito Así que Ay, pero ahorita Que me salgo Siento frío Pero ahorita Nos vamos a meter Este tipo sauna Tiene una profundidad De 80 centímetros Y vamos a descansar Un ratito Aquí adentro Así que Vamos Vamos a A descansar un rato Y ahorita Se los mostramos Amigos Ya nos metimos Este tipo sauna Pues ya Siento Siento que es un Muy repetitivo Pero todas están calientes Todas están calientes Sí Pero pues Esto es para estar aquí Sentado Pensando Pensando en la inmortalidad Del cangrejo Pero sí Está Sí está muy caliente Sinceramente Yo la siento Porque la de acá No Esta la de acá No Aquí ya se no Ni para un rato No Aquí ya se está Más Más cachorra Pero bueno Este es otro De las zonas De este balneario Donde puede estar tranquilos Con alguna bebida Creo Creo que sí No Yo creo que tengo Desintivo De ser Yo también Sí Ya nos estamos desiratando Sí Siento que ya nos estamos Desiratando Vamos a dar unos Cinco minutitos Ya Bueno unos cuatro Ya Porque no vamos a Aguantar más bien Pero esta es otra De las áreas De aquí Del albergue Amigos aventureros Después de un día Intenso Sí Vamos apenas a visitar El respirador del geyser ¿Verdad amor? Así es La atracción principal Se podría decir Ajá Ay güey Les voy a mostrar las huellas De la batalla De los toboganes Mira ¿Es este? ¿Es este? Sí Aquí 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 ¿Quién es esto de aquí? Tenía A dos niñas Mi cuñado Ahí haciendo Bueno yo haciéndole segunda De un tobogán Y al otro Y Ay no Pero bueno Vamos al respirador del geyser Para que lo conozcan Los que ya lo conozcan Pues recuerden Como es y todo Todo hecho Así que Vamos a conocerlo ¡Suscríbete! Bueno amigos Hemos llegado A donde está el respirador Principal de este balneario Que son los respiradores Del agua termal Que está a 95 grados Centígrados Más o menos Súper caliente No me quiero imaginar Cómo se ha de sentir Ahí Si por ahorita que cae la larga Pues se siente bien Bien intenso el calor ¡Au! Se siente Se siente padre Pero pues no teníamos Que irnos de De irle el balneario Sin conocerlo de cerca Sin mostrarse Luego no La ponen sus aventureros Y decirles Que está muy padre El balneario Si está muy padre Si está muy padre El agua este Está súper caliente Hay unas que si son Agua de agua fría ¿Verdad amor? Si Pero Después de que te metes El agua caliente Y te vas a eso Si te sirve Porque te ayuda A refrescarte Porque si Todo está Muy caliente Pero entonces Aquí está Aquí se pueden venir Un ratito Como un tipo sauna Y a pasarla Padre Y aquí aparte Te puede ser Como unas mascarillas Desde luego Algo así De X No Es que creo que Cada quien las trae Porque aquí no es Como en los azufres Que emana Solito Y tú te lo pones Cuando estás en el manantial Pero aquí no Si porque de este lado Todos traen como Sus mascarillas Para Para la piel Entonces yo pensé Que si Si era de aquí Pero cuando son Si decía Pues donde Pero no Si cada quien Lo trae Pero lo puedes hacer Aquí Y te ayuda mucho Para la piel Como en los azufres ¿Verdad? Si Así que Vamos a Vamos a seguir Nuestro recorrido Porque ya casi Se nos termina El día Ya para irnos A nuestra casita Y descansar Así que Los dejamos aquí Desde el balneario Geyser Amigos aventureros Pues también Si no te ven Para comer Aquí Hay restaurantes Hay restaurantes Tiendas De amarrotes Que si no te gusta Lo que venden En los restaurantes Pues puedes comprar Un atún Un elote Y una mayonesa Y te haces tu atún Exactamente Es otro dato importante Porque si piensas Que está como Nomás es un balneario Solo No O si quieres venirte Nada más así De imprevisto Pues nada más Vienes con tu ropa Y aquí compras tu comida Exactamente Así que Todo el lugar Está lleno de tiendas De restaurantes En las albergues Que están arriba También hay gatos Hay tienditas Como esta Miren Los balotes De Geyser Pueden venirse Así de imprevisto Váganos a la Geyser Pasan a una tienda De autoservicios Y compran la carne Y aquí ya Tienen el asador El carbón Exacto Para arrendar Es como cuando van A los azufres A Tolantongo A donde más Mi amor Que es algo así Villegasca Villegasca Más local Ajá Pero si todo Todo eso lo pueden encontrar Hay carritos de paletas Hay cheves también Madama Sí, micheladas Micheladas Todo está Todo está muy bien Aquí es donde están los ¿Cómo se le llaman? ¿Anafres? No Los asadores Asadores También para quien no traiga Pues también aquí Pueden hacer su comida Así que Todo lo pueden encontrar aquí No se preocupen De absolutamente Nada Así que Aquí lo pueden encontrar Y Está muy bonita La experiencia Así que Todo Perfecto ¡Suscríbete al canal! Aventureros Un dato importante Que nos encontramos Y que queremos Decírselo a todos ustedes Es que durante la estancia Que tengan en el balneario Es muy probablemente Que se encuentren Como esta señalización O malla ¿Esto significamos? Que ya no te puedes meter Porque el agua Está a una A un grado muy alto Por ejemplo Ha de estar a unos 80 85 grados centígrados Y eso ya es malo ¿No? Si ya puede causarte Quemaduras Quemaduras De primero De segundo De tercer grado Ajá Y esto es a causa Porque una vez Vimos un comentario ¿Verdad? Ajá Que Que una señora Estaba demandando Al parque Porque su hija Había sufrido Quemaduras De segundo grado Y Argumentaba Que no había Señalización Y que el parque Tenía la culpa Y eso sí Nosotros queremos decirle Que en todo En esta estancia Vimos los Los letreros Señalizaciones De cuánto Cuánta temperatura Tenía el agua Y como este Que ya no se puede meter Así que No es culpa del parque Si uno Es irresponsable Exacto Y mete a sus hijos O como uno De grande Que no sepa Que esto significa Que no se puede entrar O dirán ustedes Ay Que a lo mejor Por ese incidente Los pusieron Pero no Los letreros Ya se ven Que son de años Y ya están De colorados Poquito O sea Quiere decir Que con el sol Ya se hicieron Un poquito viejos Exacto Así que Buen punto del parque Porque así ellos Te cuidan Y ya también Está uno De grande De persona Decirle a sus hijos O uno tan solo De grande Decir Pues no lo puedo pasar Exactamente Así que Es muy probable Que se encuentren Este tipo de detalles Aquí en el Heysil ¿Verdad? Así es Así que continuamos Amigos aventureros Pues así es como terminamos Muy bonita Aquí en el Heysil En Hidalgo 100% recomendable Este Esperemos que hayan Disfrutado este video Les enseñamos Las albercas del parque Sus atracciones Sus atracciones La tirolesa Que Que no nos subimos ¿Verdad amor? Pero que si Está en servicio Lo que no está en servicio Son los toboganes Los toboganes Como se los mostramos Más temprano en el video Pero Todo lo demás Lo vale Así que Nosotros vamos muy contentos Muy satisfechos De esta experiencia ¿Verdad amor? Así es Muy contentos ¿Algo más que agregar? Que vengan Que Que vivan esta experiencia Porque está muy bonita Así es Muy bonita experiencia Para todos los amantes Del agua calientita Aquí también son Aguas purativas También ¿Verdad amor? Ah sí Aguas purativas Ahí para los que Tengan dolencias Como yo de huesos De reumas De reumas Apenas esta agüita Nos ayuda Así que En esta parte ha sido todo Esperemos que les haya gustado El video Déjenos su like Su comentario Suscríbanse a nuestro canal Y este Déjenos todo En la página de Facebook Instagram Y Tik Tok Síganos por ahí Como Dos Corazones Aventureros Aventureros Así que nos despedimos Desde aquí del Geisel Con este airecito Yo soy Adri Yo soy Joanne Y juntos somos Dos Corazones Aventureros Nos vemos la próxima Que serán las pirámidas De Teotihuacán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!